Yo soy Oscar, soy violinista y decidí irme a viajar a Europa, me fui un mes con una amiga, entonces yo llegué a Lyon y me di cuenta que hay un lugar ahí en el río Ron donde se juntaban los músicos a tocar, entonces un día pues fui y me encontré una acordeonista y empezamos a tocar juntos y por ejemplo yo le dije oye que canciones te sabes, por ejemplo te sabes la de Bésame Mucho y ella me decía no pues no a ver tócala y yo la empezaba a tocar y ella me seguía y ella tocaba como con ese jazz francés, entonces la mezcla sonaba como súper padre. Pensaba irme un mes y me quedé tres dando toda la vuelta por Europa, entonces hay un puente que se llama Pont de Sarte que está cerca del Museo de Louvre, entonces yo me puse a tocar, yo me ponía a tocar y me acuerdo que al principio me ponía muy nervioso porque era muchísima gente pasando, o sea eran miles y miles de personas pasando, pues yo me acuerdo que para no ponerme nervioso yo cerraba los ojos y me ponía a tocar y ya se me olvidaba todo y nada más escuchaba como la gente pasar y me acuerdo que una vez abrí los ojos y ya tenía así muchísima gente alrededor de mí y fue así como de wow, no sé, no sé, ver como tanta gente que te está viendo y que te aplaude, pero te das cuenta que la música es como un complemento, o sea puede llegar a ser hasta como el soundtrack de tu vida y mucha gente no se da cuenta de eso, entonces creo que es muy importante como poder también valorar el trabajo de un músico que también requiere como mucha constancia, requiere mucha emoción para poder transmitir algo, no que sea nada más mecánico y automático. Gracias por ver el video.